Sin barreras, sin limites, el pueblo ya no calla Sin barreras, sin limites, el pueblo ahora avanza Sin barreras, sin limites, lucha todo el pueblo unido Somos una voz en contra de las injusticias, el pacto y el dolor Unir de una provincia, un solo pueblo, un corazón Ayer milando las mentiras, viva la libre expresión Hasta allá de esas promesas que jamás serán cumplidas El abuso, la injusticia, sin solución, sin salida Ya basta de morta hasta nadie nos podrá caer Sin limites la vía y nadie nos podrá parar El pueblo no se expresa, sin barreras, sin limites El pueblo se levanta, sin barreras, sin limites El pueblo ya no calla, sin barreras, sin limites El pueblo ahora avanza, sin barreras, sin limites Cuando expresarse es tan necesario como retirar No se puede hablar como límites La verdad llega a todo lo que la buscan Vía, sin limites El pueblo no se expresa, sin barreras, sin limites El pueblo se levanta, sin barreras, sin limites El pueblo ya no calla, sin barreras, sin limites El templo ahora avanza, sin barreras, sin interés Lucha a todo el pueblo unido, somos una voz en contra de las circunsticias, el patraco y el dolor Caña, unir de una provincia, un solo pueblo, un corazón, ayer Milando las mentiras, viva la libre expresión Más allá de esas promesas que jamás serán cumplidas El abuso, la injusticia, sin solución, sin saluda Ya basta de morta hasta nadie nos podrá cañar Sin interés la vía y nadie nos podrá parar El pueblo las expresa, sin barreras, sin interés Puedes cambiar el mundo, tan solo en un instante Puedes cambiar el rumbo, si quieres que eso pase Puedes mirar adentro, tus sentimientos El universo traerá tus sueños Cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por mí Verás que los corazones son mucho más brillantes Verás con tus dos ojos, la mujer en todas partes Arriba y adelante Arriba y adelante En los horizontes El sol también renace Renace a los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti La luz y se renueva la esperanza Si te prometes que se puede cambiar Si pienso de lo nuevo Empieza yo primero El león al avanza El león al avanza Se lo manda Cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por mí Puedes cambiar Puedes cambiar hoy mismo El curso de tu viaje Verás que no es lo mismo Si tienes el coraje Arriba y adelante Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Estudio Jurídico Estudio Jurídico Chavarri y Abogados Es una firma dedicada a brindar El mejor servicio En asesoría jurídica Bajo estándares de eficiencia Al momento de resolver Lo que nuestros clientes Nos encomiendan Para abordar casos De naturaleza jurídica El Estudio Jurídico Chavarri y Abogados Nace en el 2005 A cargo del doctor Jesús Chavarri Caraguatay Joven abogado Quien a partir de su conocimiento Y experiencia Avisoló la trascendencia Del derecho penal Y civil A partir de la comprensión De las expectativas Las necesidades Y los requerimientos De la población cañetana Estudio Jurídico Chavarri y Abogados Ubíquenos en calle Ocines 310 San Vicente de Cañete O contáctenos Al 997-08-6909 O al 339-9246 Estudio Jurídico Chavarri y Abogados A su servicio Con un secretario Con un secretario En la provincia Con un secretario Sonido sister Y om dollar Las tunas En la provincia La crítica Como están ustedes Muy buenas tardes Bienvenidos Y comenzamos el año Comenzamos el año Pensábamos que iban a haber algunos problemitas como los que han habido se quisieron meter acá al canal ahora estaba revisando acá al costado me dijeron que habían cámaras de seguridad pero ninguna orienta hacia la puerta que yo quiero agradecer a la vecindad que intervino rápidamente y bueno no se logró el delito que se iba a cometer querían meterse a robarse los equipos y bueno no hubiéramos salido el día de hoy ayer hubo problemas así es que no salimos y el día de hoy estamos con ustedes bueno comenzamos el año comenzamos con ilusiones con esperanzas tenía razón Giancarlo había que reiniciarlo y bueno tenemos que decir ahí tenemos los teléfonos puestos en pantalla estamos ahora con toda la tecnología de punta y en la punta nos va a llegar también todo lo que vamos a hacer y decir el día de hoy señores vamos a ser bastante claros y vamos a poner los puntos sobre las ciegues ayer han juramentado antes de ayer todos han hecho cosas bonitas se han puesto medallas se han tomado fotos ustedes han visto hemos pasado todo lo que la gente ha tenido a bien a subir internet porque en primer lugar no hemos sido invitados solamente fuimos invitados a la ceremonia del alcalde provincial y nos invitaron en nuestra condición de ex alcalde provincial por lo tanto Giancarlo estuvo haciendo el trabajo de cámaras y a mí me tocó estar sentado en esta oportunidad pero desde ahí sufrió una descompensación el día de ayer hasta hoy no me siento bien el calor parece que en este tema pulmonar parece que no funciona bien por eso yo desde acá pido disculpas a José Caico porque él también nos invitó para estar presentes pero no definitivamente no del cuerpo no es el cuerpo es que uno no puede respirar bueno ya les contaré otro día mis achaques de viejo novedades antes de ver todas estas cosas la parafernalia de las juramentaciones todo yo me he hecho una pregunta simple sencilla tonta tal vez en el sentido de preguntarme y preguntarles a ustedes y hacerlo a través del facebook también ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? han habido comisiones de transferencia ustedes han escuchado que alguna comisión de transferencia de hecho oigan ¿hemos encontrado esto en la gestión anterior? nada ¿ustedes han escuchado a los alcaldes que han encontrado algo de sus antecesores en sus juramentaciones? nada ¿los jefes de imágenes han sacado? nada todo es color maravilla color esperanza hay que salir a cantar saber que se puede o la canción que puse al comienzo no señores hay cosas raras y las más raras son las que están sucediendo y por suceder de acuerdo a lo que tenemos y hemos bajado de una página muy informada cuidado con la juramentación irregular del cargo de acuerdo a lo escrito por el abogado José Lombardi Pingo yo señalé que raro dije si la ley dice que deben juramentar el primero de enero y entran en funciones el primero de enero ¿por qué los alcaldes lo hacen el 2 el 3 el 4 el 5? vean lo que dice este jurista de conformidad a lo establecido por el artículo 34 de la ley 26 864 ley de elecciones municipales y el artículo 6 de la ley 26997 que regula el proceso de transferencia municipal los alcaldes y regidores electos deben asumir sus cargos el primer día del mes de enero del año siguiente al de la elección para lo cual una vez que han sido debidamente proclamados deben previamente juramentar sus respectivos cargos a fin de poder ejercerlos yo siempre he sabido que un cargo un cargo público no entra en función hasta que no juramenta vean ustedes a los jueces a los jueces de paz a los fiscales a cualquier funcionario público los alcaldes son funcionarios públicos en consecuencia en estricta aplicación de esta normativa las nuevas autoridades deben juramentar sus cargos el primero de enero este artículo se escribió el año 2010 y tiene vigencia hasta el momento acá lo decía el 2011 y por qué digo la fecha para que no piense que quiero engañar van a escuchar ustedes el primero de enero del año 2011 o antes de esta fecha para que puedan asumir sus funciones a partir del primer día del próximo año aún cuando se trate de un día feriado ellos han podido juramentar el 29 de diciembre el 30 de diciembre el 31 de diciembre han podido hacerlo porque ya eran autoridades juramentar es un acto protocolar pero necesario para que ellos puedan ser autoridades el primero la juramentación del cargo es un acto público y solemne que desde el punto de vista religioso pone a Dios por testigo la sinceridad de una promesa y es en este sentido que la ley obliga que los alcaldes y regidores se comprometan ante Dios y ante el pueblo que los eligió a desempeñar el cargo con vocación de servicio con alto sentido de responsabilidad buscando el bien común y promoviendo la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de la circunscripción provincial o distrital la ley establece que el alcalde juramenta ante el primer regidor o por ausencia o impedimento de este ante el regidor que le sigue los regidores juramentan ante el alcalde este procedimiento forma parte de juramentación es de carácter obligatorio y por tanto debe respetarse a fin que la asunción oficial del cargo se derive de un acto público válido caso contrario de la juramentación del cargo que se realiza al margen de esta norma no tendría efecto jurídico alguno y podría incluso dar lugar a que el jurado nacional de elecciones conforme a lo que ha venido haciendo deje sin efecto la credencial de alcalde o regidor extendida como resultado del proceso seleccionario aunado a que las decisiones que se hayan adoptado a partir de enero carecerían de la validez necesaria y podrían ser declaradas nulas Pariona lo juramentó el ex ministro de salud y ex presidente de salud el doctor Vidal Álvaro Vidal que fue una persona nefasta para Cañete pero sin embargo él lo hizo juramentar acá está leyendo Parionita bien esto una colación en que como es de conocimiento público algunas autoridades que en diciembre concluían su mandato antes de que asumieran su función en el año 2007 habla de la gestión anterior juramentaron a su cargo ante el arzobispo o ante su padre o ante una autoridad política o dirigente gremial esta juramentación del cargo no se ajusta a la ley y por tanto no fue válida tuvieron suerte y acá viene porque creen que la leo yo ahora vengo yo pues tuvieron la suerte de que ningún vecino conocía las implicancias de tal errada decisión si no habrían solicitado su oportunidad al jurado nacional de elecciones que dejara sin efecto la credencial que los habilitaba para ejercer su cargo electo cosa que se tendría que hacer ahora ante el jurado nacional de elecciones pero es en estos días entonces mañana estoy pidiendo a la municipalidad distrital de imperial a la municipalidad provincial que son las cercanas y a la municipalidad de cerro azul con la finalidad para comenzar porque si salen positivos me tumbo a los 16 alcaldes pero para comenzar voy a pedir estos tres libros de sesión solemne donde se ha hecho el acta con esa acta voy a proceder de acuerdo a lo señalado por el abogado en el jurado nacional de elecciones a la denuncia ellos verán si es que la consideran procedente o no ahora vamos a ver si este tipo de recurso tiene algún costo si es muy fuerte yo no me voy a mandar pues como como loco hacerlo pero si que sepan los alcaldes que han infringido la ley comenzaron mal Jorge Galindo Mestanza nos señala también él es asesor del congreso de la república asesor del congresista Wilder Ruiz y dice de conformidad de acuerdo a lo que habíamos estado conversando me escribe con lo establecido por la ley que regula el proceso de transferencia municipal los alcaldes y regidores electos deben asumir sus cargos el primer día del mes de enero del año siguiente de la elección para lo cual una vez que han sido debidamente proclamados deben previamente juramentar sus respectivos cargos a fin de poder ejercerlos en consecuencia en estricta aplicación de esta normativa las nuevas autoridades deben juramentar a sus cargos el primero de enero o antes de esa fecha para que puedan asumir sus funciones a partir del primer día del próximo año aun cuando se trate de un día feriado y Ojoa por ejemplo Alex Bazán él ha salido y ha dirigido a simpatizantes pero también unidades de la municipalidad las ha dirigido él el primero ha dado órdenes el alcalde de Cerro Azul peor todavía juramente mañana pero sin embargo hay un problema con el serenazgo que ya lo sacó ha parado de cabeza medio mundo ha mandado cobrar los tickets de la playa el señor no es nadie no ha juramentado todo esto acá está siendo acopiado por la gente de Cerro Azul con fotos y con todo porque a él si no lo quiere mucha gente entonces Cerro Azul va a ser el primer ejemplo a dar otra cosa curiosa que hubo también bueno seguiría acá la juramentación bueno este procedimiento y forma de juramentación es de carácter obligatorio y por tanto es respetarse a fin que la asunción oficial del cargo se derive de un acto público válido caso contrario de juramentación del cargo que se realice al margen de esta norma no tendría efecto jurídico alguno y podría incluso dar lugar a que el jurado nacional de elecciones conforme a lo que ha venido haciendo deje sin efecto la credencial del alcalde entonces señores de repente nos quedamos sin alcaldes por culpa de Briñole puede ser puede ser o de repente la señora Rufina Lébano se anima y lo mete a estos jurados en elecciones como ella estaba molesta con con Bazán y lo quiebra Bazán se acabó la juramentación el bebe devuelve la medalla cuidado esto no es fácil ahorita hay un debate largo en el facebook que ahí está el teléfono por si acaso están los teléfonos y el teléfono del canal es 671-8798 671-8798 el debate en el facebook se ha puesto bastante fuerte porque mucha gente está comenzando a decir que que uno es malo o que uno algo busca no nada nada simplemente es poder saber que está sucediendo ahora nosotros le deseamos lo mejor ayer a Alex Bazán pero no nos convence parte de su discurso en el sentido que nos hizo recordar a Javier Alvarado viva Cañete viva la región viva el Perú si o sea siempre ha sido viva Cañete toda la vida pero Papi Chulo lo hacía así no entonces le ha quedado colgado ahí ese dejito no y después ha invitado a bastante gente a bastante personas que han venido no y han estado en esta importante ceremonia que creo que hay que considerarla de todas maneras ya que se han dado los lineamientos básicos de la gestión lo que más me ha agradado se puede decir es el hecho que se ha declarado por decirlo de alguna manera abierta las puertas a la juventud les han dicho jóvenes esto es oportunidad acá tienen presenten todos sus proyectos y veamos que es lo que se puede hacer pero para ir calmando un poco la garganta y matizando entre lo que hablamos y lo que hemos preparado vámonos al informe número uno que es la juramentación regional donde vamos a pasar extractos porque esto también lo hemos pasado de internet porque tampoco el señor Santiago Cubillas ha mandado nada de la información y así es pues así es o sea lamentablemente como yo digo nosotros los medios de comunicación no somos los amigos de las autoridades que somos los patas del alma simplemente somos aquellos que pasamos la publicidad de aquellos que nos la dan después se olvidan de uno perfecto pero vamos a pasar lo que hemos encontrado ahí Nelson Chuy Juan Luis John Campana tenemos también a Vladimir Rojas y Nostrosa y a Miguel Ángel Mufares porque lo importante se los digo después de ver esto por Dios por estos santos evangelios por vuestra patria por nuestra región Lima y en especial por los pueblos de las nueve provincias que a través del voto popular lo han elegido como nuestra primera autoridad regional a cumplir fielmente las responsabilidades y obligaciones para administrar nuevamente los destinos del gobierno regional de Lima con lealtad y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado juro por la voluntad de Dios por la voluntad de los pueblos por el desarrollo integral de las provincias y sobre todo de los más necesitados si juro si así lo hicierais que Dios la patria y cada uno de nuestros habitantes os premie de lo contrario os lo demande felicitaciones señor Nelson Chuy Mejía presidente regional de Lima se ha llevado a cabo el acto de juramentación a la máxima autoridad del gobierno regional Juan Chon Luis Campana ciudadano Juan Luis Chon Campana juráis por Dios y estos santos evangelios por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente del gobierno regional de Lima para el cual ha sido elegido demostrando lealtad y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado por Dios por la provincia de Cañete por la provincia de Cañete por la provincia de Cañete por la confianza que usted me ha dado por mi familia si juro que así le cierres que Dios la patria y cada uno de los que sus habitantes os premie de lo contrario o lo demande quede incorporado como vicepresidente del gobierno de Lima fuerte los aplausos de esta manera entonces seguimos aquí desde la plaza mayor de Guacho ahora imposición de la medalla al vicepresidente regional don Juan Luis Chong Campan es el mismísimo presidente regional Nelson Choy y el encargado de tal acto ahí están los dos posando entonces para la posteridad unáis por Dios y por la patria y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de consejero regional del gobierno regional de Lima por la sede regional de Guacho por la reivindicación de las aves en las salinas de Guacho y por la defensa de los límites de Cañete si juro y así le sieles que Dios la patria y cada uno de los habitantes de esta región o premio de lo contrario o lo demande quede incorporado como consejero regional la invitación al consejero regional por la provincia de Cañete Vladimir Alexander Rojas y Monstrosa para ser juramentado ciudadano Vladimir Alexander Rojas y Monstrosa consejero electo por la provincia de Cañete juráis por Dios por la patria y los santos evangelios cumplir leal y fielmente el encargo de consejero regional del gobierno regional de Lima por la unidad regional por el desarrollo de los 16 distritos de nuestra provincia y en memoria y en honor a mis padres Juan Rujo Rueda seguro y así le sieles que Dios y la patria os premio de lo contrario o lo demande quede incorporado como consejero ahora es el momento de hacer la invitación Grupo de Primera punto com el equipo de asesoría consultoría y prensa de mayor credibilidad anuncia llamando al 996 64 31 56 o también ubícanos en Odonización Santa Rosa Manzana B y Lote 12 San Vicente Grupo de Primera punto com Bueno y Nelson Chuy en su juramentación tocó temas centrales importantes ¿no? Se necesita una concertación y unidad una época de concertación y unidad y es algo que hemos venido diciendo ¿no? Que se sangen las heridas de la campaña y comencemos a luchar por una provincia por una región más fuerte más sólida Cañete tenemos mucho que hacer también hay casos extremos como el del alcalde de Cerro Azul que ha salido electo por ejemplo que ese como yo lo he dicho comentado en varios porque se lo dije ayer en su cara es un pobre tipo en vez de conciliar se está peleando con todo el mundo y vas a irte más rápido de lo que piensas compadre pero y se lo hemos dicho también a Vicente Sánchez que es quien escribe este artículo de Nelson Chuy donde se habla justamente de concertación y unidad iniciar un tiempo de sumar esfuerzos y voluntades dijo Nelson Chuy lo real es que los pueblos y la familia de nuestra región requieren que sus autoridades regionales y locales trabajen juntas sin distinción política resolviendo las necesidades urgentes de seguridad empleo salud educación bienestar y producción pidió que se unan las provincias superando el divisionismo basta ya de norte y sur esperemos que como lo hemos escuchado con mucha satisfacción a Juan Luis Chón se den las cosas como deben darse él juró por Cañete y no por las no por las otras provincias no juró por Cañete y eso ha demostrado lealtad a nuestro pueblo y creo que tenemos que darle y ponerle la lealtad a quien lo ha hecho por nosotros en ese sentido nuestro compromiso con Juan Luis Chón Campana quien ha venido luchándole acá y tiene muchos enemigos muchos enemigos dentro de su mismo partido así es que sabremos poner el pecho también por quienes defiendan a Cañete al igual que lo hizo Vladimir Alexander que lo hizo por los 16 distritos de su provincia y Miguel Ángel Mufarech que juramentó por lo que él prometió por los límites de Cañete y enhorabuena tenemos tres consejeros que han juramentado por Cañete el desarrollo humano será el principal eje rector de la gestión ¿qué significa esto? ¿no? que las grandes obras de infraestructura tienen que conseguir construirse considerando el beneficio real de la población y la satisfacción de sus necesidades de bienestar que el desarrollo económico y turístico tiene que promover emprendimientos propios de la región para generar sostenibilidad productiva que los programas sociales tienen que atender a las poblaciones más vulnerables garantizando la eficacia ¿qué hacemos con megaproyectos? las mega obras si es que estas no generan una retribución a la zona donde se han hecho que linda esa carretera que se da por toda la pampa y no llega a ningún sitio ¿para qué la hiciste? ¿gastaste millones para qué? o qué lindo María Montoya cambió el agua y el desagüe nos ha dejado fregados sin pistas con enfermedades a los bronquios a la vista y todo basan a barrio las pistas pero no se trata de barrer ¿cuándo va a poder hacer la licitación? ¿cuándo va a poder concursar esa vía? para culminarla hay ese problema entonces ha hablado de economía regional ha hablado de una transparencia total que no tuvo en su primera gestión y él lo ha reconocido y eso es lo bueno que no es un chullo y es su mea culpa y planteó una política fundamental será la transparencia en la gestión regional el acceso a la información debe permitirse a todo ciudadano conocer y fiscalizar cualquier cosa al final un gobierno regional al servicio de todos es lo que ofreció el presidente regional Nelson Chuy Mejía a quien lo estamos esperando o sea ya juramentó ahora tiene que venir acá a Cañete y reunirse con los cañetanos como presidente dar una conferencia de prensa reunirse con la prensa cañetana y como presidente venir a reafirmar sus compromisos mañana veremos quiénes son los funcionarios que ha puesto ya por un lado que veo positivo custodio no está en Cañete lo veo positivo pero veo negativo que es el gerente general de la región el hombre con más poder de la región ¿podrá superarlo Fernández Estrella en calidad humana? no lo sé no lo sé pero estamos al tanto de todo aquello que va a llegar bueno vamos de una vez rápidamente al otro informe de Giancarlo porque ya estamos acá con el sindicato de serenos del distrito de Cerro Azul quienes tienen que hablar y hablar fuerte vamos a ver el acto protocolar de la juramentación de Alex Bazán para pasar de una vez ya a estos temas de debate con los niños y mille ¡Qué rendimos! 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 ¡Viva la región Lima! ¡Viva la región! 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 Diciéreis que Dios, la patria y la provincia que niéte los premie. En caso contrario, os lo demanden. Quedé usted incorporado al premio del Consejo. Luis Tomás, Chavar y Carahuatay. Juráis por Dios, por la patria y por la provincia de Cañete. Desempeñar fielmente el cargo de regidor que el pueblo cañetano le ha confiado. Por Dios, por el bienestar y el desarrollo de nuestra provincia de Cañete. Y por obra sin corrupción, sin juro. Profesionales dispuestos a hacerles sonreír en la vida. Les ofrecemos extracción de dientes sin dolor, ortodoncia fija, blanqueamientos dentales, puentes y coronas, proteas y dentales, limpieza dental con ultrasonido y curaciones. Con el doctor Pedro Rodríguez Durán. Los esperamos en nuestros dos locales. Girón San Agustín, 263, segundo piso. Girón 2 de Mayo, 101, segundo piso. Citas y consultas al 945-759-947 o al 952-327-567. Clínica Dental o Duntimagen. Profesionales dispuestos a hacerles sonreír en la vida. Bueno, me llegan algunas cosas. Hay que... La gente dice, ¿no? Y es bien clara al ponerlo. Si vamos a ir desde el primer día de perdonavidas, cuando no se cumplen las normas legales, mala reclamación van a tener los ciudadanos cañetanos en días, semanas, meses o años posteriores. Han tenido bastante tiempo desde la transferencia para tejer un inicio de gestión y gobernabilidad seria y legal, nos dice Walter Fernando Mendoza Petrovich, desde Madrid, España. Y él, en la noche, ve el programa. Cuando yo lo cuelgo, ya está de mañana, ya lo ve y ahí mismo comienza a disparar sobre todo el programa. Muchas gracias y felices fiestas, felices año nuevo, Walter y a tu esposa tan querida por nosotros ahí en Madrid, España. Al igual que doña Alicia Medrano, que ella también es fanática del programa y nos ve también desde New Jersey, en Estados Unidos, Celso Yactayo, de Milano, en Italia, Miguel Zucchetti, de Bolivia. Bueno, un montón de gente que nos escribe de distintos sitios. Señores, chispazo rápido nada más. Esta idea de que los periodistas, de que los comunicadores, de que los parlanchines son excelentes jefes de imagen, saben hacer, está bien, puede ser, tal vez, quién sabe, hay gente que estudia para eso, pero que está demostrado en todas las juramentaciones que he visto, es que ninguno conoce el protocolo. No se da el trabajito de leer, por ejemplo, en Imperial. Ustedes han visto la foto. ¿Qué hacía la esposa, el alcalde, metida entre los regidores? Primero, son ellos funcionarios públicos. Su esposa está en un sitio privilegiado. Adelante. Tal como hizo la esposa de Bazán ayer, por ejemplo. Estaba sentada entre el pueblo con sus hijos. Pero ya demostramos, como casi siempre he dicho, que los cachacos son así, pues, oprimidos por las mujeres. Y su mujer está de arranque sentada con él. La foto que yo he pasado, como la primera foto, si tú lo pones, no sé, Negrito, si puede buscar el número cero, o sea, el intro, y corre hasta la primera foto, y ahí lo van a ver. Entonces, este señor, primero llega, y antes que llegue su regidor, ya le había sentado a su esposa. O la esposa lo había sentado a él, es otro cosito. En segundo lugar, y hecho importante, también para señalar, el hecho de decir que la foto... A ver, vamos a ver, vamos a ver ahí. Ahí están, ahí están, ustedes lo ven. ¿Qué hacen? Todavía no hay ni un regidor, ya está sentada la esposa allá. Eso no puede ser. Protocolo se llama. Gracias, Jean Carlos. Entonces, después, viene la foto de todos. Esa es la foto que están en los municipios, están las autoridades. Bien metido ahí, ¿no? Entonces, no, pues, eso no se da. Por ejemplo, otro de los errores que he visto comúnmente, dentro de la ignorancia de las personas, que con buena voluntad hacen las cosas, ¿no? Pero hay que aprender, hay que aprender a hacer las cosas. Muy bien, muy bien. Un saludo muy especial al payaso Rocotito. El día del payaso peruano, ojalá se pueda hacer en San Vicente de Cañete y apoyar a muchos. Un fuerte abrazo. Y este año, nos vamos a México, si Dios lo permite. Claro que sí, Rocotito. Apoyamos por el programa. A México. Bueno, ¿qué sucede? Ustedes tienen al sacerdote ahí adelante. Entonces, estamos acá en las bancas de la iglesia. El primero que se sienta acá es el alcalde y continúa los regidores y atrás los funcionarios. Y al otro lado, el primero que se sienta es el gobernador, le sigue el presidente del Poder Judicial, el presidente de los fiscales, ejército, marina, aviación, policía. Ese es el protocolo. Ahí era el de Bastanta entre dos policías y un militar sentado al medio. Yo nos estaba pidiendo que lo chalequen, que es lo que pasaba, pero no es así, pues. O sea, para la próxima hay que saberlo. Y es raro porque los sacerdotes lo conocen, ¿ah? A menos que hayan cambiado y los sacerdotes hayan dejado de ver estos detalles. Siéntate donde te dé la gana, compadrito. Podría ser. En la casa de Dios, pues no todos somos hermanos. Después, esas cosas que no están coordinadas, ah, le va a estar juramente y se queda parado un buen rato. Y ya lo están llamando al primer regidor para que juramente. Y a Pepe le dicen un ratito. Recién le avisan a Pepe López, recién ahí, que los familiares iban a ponerle la medalla. Entonces, llamaron a los padres de Alex y le pusieron la medalla. Y así, bueno, ya jugó todo el resto del partido. Pero eso se le avisa del maestro de ceremonias. No pueden estar inventando las cosas. Después, a ver, vamos a ver, tenemos una llamada. Adelante, buenas tardes. Aló. Se fue la llamada, muy bien, se chuparon de hablar. Bueno, después, a eso iba. Estaba tranquilo, sentado ahí, el presidente, el órgano de control del interno. Y el doctor Paredes Dávila, de repente, ¡pum! Lo llaman a aquel, ¡haga el brindis de honor! Se paró, gentilmente, y dijo, bueno, a mí no me corresponde, yo soy el presidente de un poder, pero acá hay otros poderes. ¿No? O sea, podría hablar como persona yo. Y el vino salía, por un lado, en copas grandes, y yo a primera vista, siempre soy fijón, zapazo, vi que en la bandeja habían 12 copas largas. ¿Cuántos eran? 11 regidores más el alcalde. Sonó el presidente. Y los otros mozos salieron hacia la gente. Es decir, que el que iba a ser el brindis de honor, no tenía como ser el brindis de honor. Pequeños detalles, sí, pero hay que tenerlos en consideración. Llegó el vicepresidente regional, un poco tarde porque llegaba desde Huacho. ¿No? En ese momento que llega él, no sabían cómo hacerlo entrar. Tuvo que entrar la seguridad del presidente, porque no se acercó nadie el protocolo, y él estaba atrás, entre la gente parado, tuvo que cruzar, porque se cruzó literalmente por delante de todos el comandante Noragüena, que es el jefe de seguridad del vicepresidente, y le fue a decir a Fernando Zavala. Y ahí recién corrió la gente, y le jalaron una silla y lo ubicaron. Entonces, señores, el protocolo es importante. Porque ver desorganización hace que uno dude que tengan la capacidad de hacer las cosas. para terminar sobre este tema, en momento emotivo, para mí, el más emotivo fue cuando José Sánchez, de Imperial, el profesor José Sánchez, le impuso la medalla de regidor a su hijo. Yo creo que José Sánchez fue una persona perseguida injustamente, preso por terrorismo injustamente, le tendieron una trampa y una celada para bajarle la llanta, no le permitieron hacer campañas, pero ahí está el resultado. El pueblo imperial votó por el hijo de José Sánchez. Y ahí estaba. Y el otro acto, sí, de mucha sensibilidad para la gente, para mí también fue el de Pedro Espadaro, el regidor más maduro que tiene Alex Bazán. Lo que ha sido muy bonito, hasta su hijo que es el congresista, todo, pero acá vamos a tener que ver un tema importante. Ayer, y esto quiero que lo tomen de la mejor onda, en lo mejor, voy a hablarlo políticamente, porque yo lo estimo a Pedro Espadaro, lo he conocido, a pesar de que hemos sido rivales políticos cuando él estuvo con Pedro Bautista, pero quiero decir algo, Pedro debe quedar bien en la historia. Ha sido muy vivo, muy inteligente, entre comillas, Percy Alcalá, al ponerlo a Pedro Espadaro número uno, asegurándose el fukimorismo, porque el hijo era congresista y ya él era candidato. Pero han debido pensar en la persona. Y yo quiero decirle mi experiencia ayer, que la comentábamos con dos o tres personas. Me ha saludado cuatro veces, exclusivamente, sin saber quién era. La primera vez yo le dije, soy Jorge Bríñole. Ah, hola, me dijo. Y después venía y saludaba. Pasó lo mismo con Carlos Cercen. Es decir, casi tiene 90 años y yo empezaría a dudar de sus capacidades. Sería bueno que lo piense su familia y lo dejen en lo más alto. Haber juramentado, estar uno o dos meses en el consejo y dejarlo tranquilo. Ayer notábamos lo difícil que era caminar para él. Lo ayudaban a caminar. ¿Y en qué comisión lo van a poner? ¿Él va a tener que viajar de Lima para regresarse? No, ya Pedro Espadaro llegó. Se despide con la medalla puesta. Me parece muy bien que a su edad haya hecho el esfuerzo de una campaña. Pero creo y no me gustaría que tengamos una persona que tenga problemas de salud ya en el cargo. Con esto dejo el comentario ahí y vamos a dejar para después la a ver nos llama el representante del sindicato de la municipalidad provincial pero ya a nivel nacional el amigo José Peña quien es dirigente sindical. José, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, adelante, te escuchamos. En primer lugar para saludarte por por año nuevo y más que todo desearte toda la felicidad del mundo de tu prestigioso programa sin límites y la verdad que bien sintonizado en toda la provincia de Cañete. Ya te adelanto los mejores para bienes para tu programa y para toda la población de Cañete. Mira ahora que estoy incursionando en el ámbito nacional y bien es cierto las sugerencias y las cosas que vienes vistiendo en la televisión es correcto son cosas a mejorar que hay que corregir que esto no suceda a futuro es muy importante y te felicito por poner las cosas en su sitio y eso es muy bueno y como te digo yo automáticamente ahorita soy el soporte del sindicato de Cañete de Cañete estoy para el apoyo respectivo en vista que vengo incursionando en el ámbito nacional y tampoco voy a permitir que se atropellen los derechos con los trabajadores y menos con la población de Cañete que si bien es cierto no solamente mi situación es reclamar las condiciones sociales económicas y laborales también me solidarizo con la población para que se respete y se cumpla con todo lo que confiere de acuerdo a ley para los pueblos esa es la situación de mi persona hacia la población y hacia los trabajadores municipales en general muy bien José yo te felicito te agradezco y te invito a que en breves instantes vean la entrevista que vamos a tener con el sindicato de trabajadores municipales de Cerro Azul que están acá presentes y van a hacer una denuncia gravísima gravísima contra el nuevo alcalde mira este estaré atento toda vez que también voy a participar en las nuevas libres que va en este caso de Citramón Cañete ya se ha hecho el comité electoral respectivo y ellos van a hacer el proceso eleccionario en estos días venideros entonces esperamos con buena voluntad y yo quiero en este caso postular nuevamente para la reivindicación y que el Citramón siempre se mantenga en el lugar expectante más que todo como un ente fiscalizador en Cañete con las autoridades ah bueno considera siempre el programa de disposición tú lo sabes en la radio y en la televisión y te digo un detalle importante a mí me ha preocupado algo que he sacado hoy día en el Facebook que ha llegado un coronel del ejército a lo que significa serenazgo pero ha señalado que de parte del alcalde el alcalde no va a negociar con ningún sindicato se los ha dicho así y que ellos no son policías así que van a tener otro tipo de trabajo pero se ha tratado bastante mal pero el tema que ha lanzado y preocupa es justamente ese el hecho de que no va a transar con ningún sindicato esto es preocupante como primeras palabras de un encargado que ya lleva un mensaje al alcalde supuestamente bueno yo creo que hablar es fácil pero vamos a las leyes que tienen que ser respetuosos y no se puede atropellar ni volar el derecho ni beneficio de nadie en este momento si bien es cierto nosotros a nivel nacional estamos luchando para el retroceso y la derogación de esa ley 30.057 y en este caso que contraviene malintencionalmente con todos los trabajadores en este caso yo no estoy digamos con la parte municipal sino que esto se agrega inmerso está todos los estamentos en este caso institucionales agremiaciones sindicales de toda índole ya vemos ministerio fuerzas armadas la marina digamos a nivel nacional entonces todos estamos involucrados en ese reclamo que de una vez por todas el tribunal constitucional como el congreso de la república de una vez por todas traer abajo esa malintencionada ley 30.057 así es así es así es muy bien perfecto nosotros estamos contentos y te espero te espero cualquier día de la semana en radio más que estoy al mediodía también para conversar y ver el tema de la campaña que se viene para el sindicato un fuerte abrazo y gracias por seguirnos bueno de esta manera te agradezco la invitación Jorge estoy atento a tu llamado y yo mediante los mejores para bien un abrazo fuerte para ti y para toda la población de Cañete Jorge muchísimas gracias abrazo atrás bueno señores nosotros ya estamos ha sido José Peña si si me dicen vamos a la pausa porque algo ha pasado se está viendo oscuro y me está dando un mensaje vamos a la pausa y regresamos ya directo con la entrevista chau chau solo a través del amor podemos encontrar el impulso verdadero que nos permita comprometernos en la búsqueda de la justicia cuando discutis cuando te crees rompiendo el miedo muy pronto en Sin Límite cuando haces la paz cuando gracias profesionales dispuestos a hacerles sonreír en la vida les ofrecemos extracción de dientes sin dolor ortodoncia fija blanqueamiento dentales puentes y coronas protecidentales limpieza dental con ultrasonido y curaciones con el doctor Pedro Rodríguez Durán los esperamos en nuestros dos locales Girón San Agustín 263 segundo piso Girón 2 de Mayo 101 segundo piso citas y consultas al 945 759 947 o al 952 327 567 Clínica Dental o Donto Imagen profesionales dispuestos a hacerles sonreír Estudio Jurídico Estudio Jurídico Chavarri y Abogados es una firma dedicada a brindar el mejor servicio en asesoría jurídica bajo estándares de eficiencia al momento de resolver lo que nuestros clientes nos encomiendan para abordar casos de naturaleza jurídica El Estudio Jurídico Chavarri y Abogados nace en el 2005 a cargo del doctor Jesús Chavarri Caraguatay joven abogado quien a partir de su conocimiento y experiencia avizoró la trascendencia del derecho penal y civil a partir de la comprensión de las expectativas las necesidades y los requerimientos de la población cañetana Estudio Jurídico Chavarri y Abogados Ubíquenos en calle O'Higgins 310 San Vicente de Cañete o contáctenos al 997 08 6909 o al 339 9246 Estudio Jurídico Chavarri y Abogados a su servicio Medicentro Lima Sur Laboratorio Clínico al servicio de cañete Hemograma Hemoglobina Glucosa Colesterol Triglicerios Uria Creatina VIH Hormonas Test de embarazo en 5 minutos Ecografía obstétrica en 3D y todo tipo de análisis clínico y laboratorio Medicentro Lima Sur al servicio de cañete Estamos en Avenida Mariscal Benavides 614 frente al Poder Judicial teléfono 339 9366 celular 943 45 4074 Medicentro Lima Sur al servicio de cañete un Tres Tres del Tres Contra de las injusticias, el maltrato y el dolor Unir de una provincia, un solo pueblo, un corazón Agregulando la mentira, viva la libre expresión Manta allá de esas promesas que jamás serán cumplidas El abuso le incumplice Bueno, ya hemos tratado de acomodarnos como se puede acá en el set Estamos en todo el proceso de remodelación explicada a los muchachos Hay una cosa que me indigna sobremanera Nosotros hemos dicho, y acá lo dice nuestro cartel Somos la voz de los sin voz Tratamos de llevar el mensaje y hacer entender a las autoridades Por favor y por Dios De que hay derechos fundamentales que no pueden ser pisoteados Los señores que se encuentran presentes Está a mi izquierda, a la derecha de ustedes Señor José Camasoriano, Secretario General Del Sindicato de Trabajadores Municipales de Cerro Azul Citra Munsas, ¿no? Jerry Crispín Cachique, Subsecretario General Y Eduardo Villar Córdoba, Secretario de Actas Ellos, ya que está en el programa anterior con nuestros Se han logrado, inclusive ni siquiera lo quería reconocer El alcalde Hugo Rivas los ha reconocido Con la resolución de alcaldía 125-2014 Donde, en todo lo considerando al final Reconocer la Junta Directiva del Sindicato de Cerro Azul Hasta el 12 de marzo del 2016 Y acá están los nombres El Secretario General José Luis Camasoriano Y enrique Crispín Cachique, Willy Marino Bueno, señores El nuevo alcalde ya los ignoró Se quedaron en la calle Ellos no existen No obstante No obstante Hay una sentencia Que falla en el caso de uno de los trabajadores Se dispone que el demandante Se ha incorporado a la planilla de remuneraciones De obreros municipales Esto es un resumen rápido Porque ellos son los que van a hablar Porque hay una cosa que yo no entiendo Este señor que hace lo que le da la gana A pedido Miranda Es abogado Doctor, no sé si decirle Si habrá hecho algún doctorado No creo Porque es duro Le enseñan una sentencia Fija, consentida Lo va a pensar Lo va a meditar Va a leerlo Va a hablar con su gente Este tipo de funcionarios públicos Son los que merecen agarrarlos a patadas Y votarlos Pero yo no me quiero exaltar Yo quiero que digan las cosas tal cual son Si yo estoy inventando Y vamos a dar el primicio En primer lugar A José Camasoriano Secretario General La oportunidad Del saludo Después van a saludar Los demás colegas Y ahí comenzamos el diálogo Bueno, Jorge Andrés de todos Muy buenas tardes Buenas tardes a todo el pueblo De Cerro Azul Y de Cañete Mi nombre es José Luis Camasoriano Secretario General Del Sindicato De Trabajadores Municipales De Cerro Azul Y como bien lo ha dicho Jorge Estamos aquí Debido a que El alcalde Pues el nuevo alcalde Abel Miranda No está queriendo dialogar Con nosotros A pesar de que Le hemos mostrado Toda la documentación Que corresponde Simplemente Está tratando De evadir Entonces Creo que vamos a Darle El saludo Para mis compañeros Para entrar en sí Ya a detallar Cada uno de los puntos Jerry Muy buenas tardes Pueblo de Cerro Azul Soy Jerry Pia Cristín Cachique Subsecretario General Del Sindicato De Trabajadores Municipales De Cerro Azul Y Bueno Como dice Mi secretario general Estamos aquí Para Para darnos Este Nuestro Nuestras declaraciones Todo lo que está pasando En La municipalidad ¿Por qué motivo El señor alcalde No quiere No quiere Trabajar junto Con nosotros De la mano A pesar de que Ha sucedido Muchísimas cosas En el transcurso De la campaña Todo eso Y Mucha pena Me da De verdad Después de haberlo Apoyado Después de haberlo ¿No? Este Puesto La mano Por él Y sin embargo Como dice Una patada Y Para afuera Y eso no debe No debe suceder Pásale Eduardo Villar Corrova Secretario de Actas Jorge Muy buenas tardes Bueno Solamente para Decirle Y hacerle Recordar Al Al abogado Señor Miranda Porque no es doctor Tengo conocimiento Que no es doctor Que simplemente Cumpla Con la palabra ¿No? Con su promesa No solamente él Sino todos los regidores Hacerle recordar Que todos Faltando dos días Para que culminen Las elecciones Se comprometieron Con nosotros En trabajar de la mano En apoyarnos Y nosotros No la jugamos Por ellos ¿No? Para lograr Este sindicato Inclusive Arriesgamos Nuestro puesto de trabajo Y hasta que lo logramos Pero lamentablemente Ellos En estos momentos Nos están dando La espalda ¿No? Ya Se las han Han agarrado Han tomado acciones Contra Nosotros los dirigentes Principalmente contra los dirigentes En no dejarnos laborar Y el doctor Miranda Que ojalá me esté escuchando Decirle Que por favor Recapacite ¿No? Y que haga caso A lo que dice El juez Tenemos una sentencia ¿No? Emitida por un juez Y él siendo abogado No está haciendo caso A esa sentencia ¿No? No entiendo Por qué motivo Lo hace él siendo abogado ¿No? No entiendo su Su necedad ¿No? Su terquedad Bueno Eso es todo lo que tengo Que comunicarle A mi compañero Del sindicato De trabajadores municipales De Cerro Azul Muchas gracias Y tú José con esto Vamos a redondear Las cosas Ustedes sienten Indignación Y vean Esto no No queda acá ¿Cuántas personas Hay afuera? Está casi todo El serenazgo De Cerro Azul Presente acá El día de hoy Cerro Azul ¿Cómo está? Seguramente Han buscado a alguien Que se ponga la ropa Que no han tenido tiempo De evaluar a nadie Ni preparar a nadie Y han puesto Para que lo cuiden A usted Señor en Cerro Azul Mientras ellos No podían firmar Un contrato Para el 2015 Con Hugo Rivas Porque Hugo Rivas Se iba el 31 de diciembre Y con quien tenían Que firmar Es con la autoridad Que aún no juramenta O sea Cerro Azul Ahorita no tiene autoridad Y tampoco tiene seguridad Los hombres Que han debido Seguir Su trabajo normal Hasta el día Que incorporaba El nuevo alcalde Y ver Porque de repente Dice Ya tú vas a ser El jefe Subjefe Ahí cambian las cosas Ahí nomás Pero ellos Ya son Una organización Reconocida Y a mí me indigna Que un abogado Haga estas cosas Yo me imagino Cómo se sienten Ustedes y sus familias Sí exactamente Jorge Nosotros nos sentimos Indignados Molestos Porque Para hacer un pequeño Resumen De todo lo que ha Ha ido sucediendo Nosotros Tuvimos muchas reuniones Con el señor Durante su campaña Él se reunió Nos prometió Nos indicó Que todo lo iba a hacer En democracia Que iba a trabajar De la mano Con nosotros Y sin embargo Hoy está haciendo Todo lo contrario Entonces Nosotros hemos tratado De dialogar con él Tanto así Que el día 31 En horas de la noche Cuando estaba Con la mayoría De sus regidores Porque solamente Faltaba La regidora Marlene Y Quispe Nosotros nos reunimos Con ellos Y para lograr Esa reunión También tuvimos que pasar Muchos inconvenientes Porque Él se estaba cerrando Y no quería Atendernos Entonces Entonces Hemos de dialogar Con ellos Y lo hemos hecho entender O quisimos hacer entender El por qué Deberíamos nosotros Continuar En nuestro puesto de trabajo Porque Más allá de todo Yo se lo dije a él Nosotros hemos ingresado A través de una convocatoria Nosotros no hemos ingresado Aquí porque El señor Hugo Rías No puso Nosotros ingresamos Y hay un cuadro de méritos Que se debe respetar Más aún Ahora De que nosotros Como organización sindical Sindical estamos reconocidos Tenemos la resolución 125.2014 ¿No? Donde la municipalidad Nos reconoce Como sindicato Más aún todavía Que a través De nuestros procesos judiciales Nosotros no hemos ganado El derecho De permanecer En nuestro puesto de trabajo ¿Cómo? Aparte ustedes Están reconocidos Por el Ministerio de Trabajo Claro O sea Usted no ha sido solamente Una resolución de alcaldía Por capricho Que Hugo Rías Le quiso dejar un favor Exactamente Ustedes han luchado Primero para que lo reconozca El Ministerio de Trabajo Y después la municipalidad No son cualquier institución Exactamente Y lo que molesta más aún Porque en esa reunión Todos los regidores Nos daban la razón Sus funcionarios Que estaba ahí El jefe personal Nos dio la razón Incluso nos dijo Que él En su gestión De trabajo ¿Qué va a hacer? Él va a ser muy respetuoso De los derechos De los trabajadores Pero sin embargo A pesar de todas Esas palabras Que se decían El señor Miranda Ignoraba Y decía Dame tiempo Dame tiempo Pero yo le decía ¿Pero tiempo para qué? Si las cosas están claras Seguro para ahí Se puede ser brindar Habían tantas juramentaciones Que para eso quería tiempo Quizás porque Yo le decía Mire señor Miranda Entonces hagamos Las cosas tan simples Si eso es tan complejo Para usted Entonces Hagamos una tregua En este mes de enero Mientras que estamos Dialogando Mientras que vamos Viendo la documentación Que usted quiera ver Que el personal Permanezca en su puesto de trabajo Claro ¿Para qué lo va a retirar? Si tarde o temprano Este trabajador Tiene que ser incorporado A la planilla Pero Y con reitero No Y sin embargo Él seguía en lo mismo En lo mismo O sea Terco en su decisión De que Tiene que ver Porque ni siquiera Es de repente Lo suficientemente Capaz de decirnos De frente Yo no quiero trabajar Con ustedes Claro Simplemente Que podría darse Claro Trata exactamente Trata de evadir Y decir Déjame ver Dame tiempo Y entonces En esa reunión Del día 31 Su excusa De repente Más favorable Fue ¿Sabes qué? Me falta una regidora Por lo tanto Yo no puedo decidir De repente Él lo que va a tomar Es abandono de trabajo No han ido a trabajar Tres días Y lo va a tomar Como un abandono Ustedes se han acercado A la municipalidad Han querido Ponerse a trabajar A hacer algo Y no los han dejado Y no los han dejado Miren Amigo Jorge La situación ha sido esta Nosotros no hemos parado A elaborar hasta el día de hoy Nosotros seguimos Permaneciendo En nuestro puesto de trabajo De acuerdo a nuestro horario de trabajo Ya Muy bien Y de eso Son testigos Más allá de la población Que nos sigue observando Son testigos los regidores Y hemos conversado Luego de eso Con ellos ¿No? Pero lamentablemente El señor Miranda Pues se ha entercado Tanto así Que el día de ayer Se ha acercado A la comisaría De Serra Azul A pedirle al comisario ¿No? De que Si nos ve trabajando A nosotros Nos intervenga ¿Qué? Yo digo ¿Qué cosa? O sea ¿Hasta qué punto Estamos llegando? ¿No? ¿Hasta qué punto Estamos llegando? Pero no puede pues O sea Eso no lo puede hacer O sea Está loco ¿Qué cosa tiene este tipo? Por eso justamente Señor Jorge Es lo que más nos indigna ¿No? De que por Por más de que Toda la documentación Todas las cosas Nos dan la razón a nosotros Él siga persistente En querer Desconocernos a nosotros Ahora más aún Yo no puedo afirmar Pero me ha llegado el comentario De que el señor manifiesta ¿No? De que él puede trabajar Con todos nosotros Siempre y cuando Nosotros Abandonemos el sindicato ¿Pero por qué tenemos que hacerlo? Es nuestro derecho Así es Constitucional El poder organizarnos Formalmente como sindicato Así es Y lo han luchado bastante Exactamente Lo han luchado Y ustedes vecinos de Cerro Azul Que van a ver esto En unos momentos ya colgado Y hay que tratar De multiplicarlo Por todos los medios Y mañana va a salir el audio En radio Estaremos presentes En la juramentación Para decírselo al alcalde Ahora ¿Quién está usando uniforme Al mismo tiempo que ustedes? Ese es otro tema Porque no puede contratar A nadie Él no puede meter a nadie A la municipalidad todavía Amigo Jorge Es sorprendente Lo que está pasando En Cerro Azul Porque justamente El día 31 En la noche Cuando nosotros nos reunimos Se lo dijimos al señor Miranda Y él Nos supo decir Dicen que voy a contratar Dicen Pero ¿Quién dice? Sin embargo Nosotros ya teníamos Nosotros teníamos A todo el grupo Al nuevo grupo Que iba a ingresar Lo teníamos parado En la puerta De la municipalidad Listos para ingresar ¿No? El día de hoy Todo Cerro Azul Ya está observando Que ya hay nuevo personal Pero si Me va a disculpar Y no es por menospreciar A nadie Pero lamentablemente Se ve a un personal Que no cumple Ni siquiera Las mínimas condiciones Para hacer un sereno Lamentablemente En talla En condición En comportamiento En todo No es por menospreciar A nadie Pero si quería contratar Por lo menos A un nuevo personal Debió por lo menos Elegir y elegir bien No Y hacer un proceso De convocatoria O sea Ahí todo es ilegal Yerri Tú estás dolido por algo Porque él se comprometió Y le dijo Que iban a trabajar Como un solo hombre O sea Ustedes confiaron En la palabra De un tipo Supuestamente un abogado Un hombre de leyes Un hombre de derecho En campaña Y al final Una pataña Al fundillo Exactamente Amigo Jorge Yo Lamento De verdad Que El alcalde No sepa Cumplir su palabra Él Supo decirnos algo Que Nos llegó a todos ¿No? Mi palabra es ley Yo Lo que Lo que prometo Lo voy a cumplir Y ¿Qué es lo que está haciendo En estos momentos? Está haciendo Lo mismo Ignorarnos No dejarnos Laborar Lamentablemente Se estará dejando Llegar por Sus malos asesores No sé ¿Cuál será su pensamiento? La verdad No 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 Claro O sea Una persona Se queda así Sus hijos Su familia No hay trabajo Tú no me das Una respuesta Me vacilas Esto no es No es El trato De un ser humano Y yo voy a hacer Una cosa que no se hace En televisión Pero quiero terminar Primero Espera un ratito José Palabras finales Yo mañana voy a estar Con ustedes En la sesión Solemne Que va a tener El señor Juramentando Porque esto hay que Hacérselo conocer A todo el mundo Y ojalá que toda la prensa Esté ahí presente Sí Mira Jorge Nosotros Como agrupación sindical Como trabajadores Y más allá de todo eso Como cerrazoleño Vamos a estar también presentes En esa juramentación Y vamos a hacer sentir Nuestra voz Porque ya basta De tanto maltrato Contra el trabajador municipal De tanto abuso ¿No? Porque incluso El personal que viene trabajando Ahorita Están trabajando 12 horas Mientras que nosotros Luchamos tanto Para que Claro Reconozcan las 8 horas De trabajo Imagínense Hasta donde estamos llegando Bueno El apoyo siempre El programa lo van a tener Y yo pedir algo Y a Giancarlo Te voy a desacomodar todo Párate y vas a Abrir la cámara Chicos Ellos no están solos Ya Voy a empujar esto acá Vamos a hacer una cosa Que no se hace en televisión Vamos a A ver si Te arreglo un poquito Nos levantamos Y como sea Saquen las sillas Vamos a ir hacia el aire Vamos a ir hacia el aire Para que ustedes vean La cantidad Esto para adelante Y entran acá La cantidad De rostros Que hay acá O sea No están solos ellos Haz un paneo Pasen todos por favor Y si no Nos ponemos con el fútbol Unos arriba Unos más abajo Ya Vean ustedes Y Giancarlo Con mi celular Tómanos una foto Ya Claro Ahora Ahora después Cuando acabemos Y nos vamos a la pausa Después esto Porque vamos a arreglar el set Señores Esto es dignidad Lo que ellos piden Es por sus familias Están unidos Los trabajadores Sindicales de Cerro Azul En una sola causa Y esto que lo aprendan En todos los municipios Ellos están luchando Por su trabajo Nosotros vamos a un aplauso Comercial Y regresamos Y a ustedes les pido Un fuerte aplauso Por la lucha sindical Que han comenzado Grupo de Primera Punto Com El equipo de asesoría Consultoría Y prensa De mayor credibilidad Anuncia llamando al 996 64 31 56 O también Ubícanos en Urbanización Santa Rosa Manzana de Lote 12 San Vicente Grupo de Primera Punto Com Y bueno Ya nos acomodamos Tenemos una llamada Muy buenas tardes Adelante Muy buenas tardes ¿A vos por qué? Porque todas las esposas Estamos indignadas El doctor El doctor Abel Miranda El futuro alcalde Supuestamente alcalde No tiene lo suficientemente Para no cumplir Con lo que Nos metió A los chicos Les prometió Les dijo Que él tenía Palabras Que hasta el día de hoy No cumple ¿A cuántas personas En años Dice lo mismo? Y dice Si te doy trabajo Si te doy Y sin embargo Está dando la espalda A todos Que realmente Le apoyó Ahora Que ya se siente servido Ni siquiera Él gobierna Gobiernan los hermanos Donde están Lo suficientemente Pantalones Que él tiene que salir Y él dio su palabra Hacia el pueblo Y él tiene que Con sus palabras Y si de aquí Empezamos Ni bien de empezamos Está empezando más Imagínense Esos cuatro años ¿Qué nos espera El distrito de Cerrón? Tiene toda la razón señora Tiene toda la razón Muy bien Muchas gracias Por comunicarse Hasta luego señor Bueno Ya ha sido la esposa De un sereno también Indignada O sea No hay forma De hacerlo entender Este hombre Solo debemos entender A la fuerza Y como les digo Yo voy a esperar Mañana que juramente Para poder llevar Vamos a ver Si es otra llamada Alosi Adelante Sí señor Disculpe Habla una esposa De seguridad De acá de Cerro Azul Dígame La escuchamos Estamos al aire Realmente aquí Estamos aquí Indignada Porque realmente El alcalde Que acaba de entrar Los utilizó Le dijo Que tenía Palabra Él Era un hombre Él lo necesitaba Firmar un papel Él tenía Palabra Le dijo Confíen en mí Entonces Ellos confiaron En él Pero a dónde Quedó su palabra Si él es un abogado A dónde O es que tal vez Él no sabe De estas leyes Aparte de eso Que ahorita Los que están Aquí trabajando Como seguridad Que están aquí En la playa Señor No es por menospreciar A nadie Pero son una tira Que viene Más bien El aspecto De delincuentes Todos pelucones Todos maltratados Y encima Tienen todavía Me parece Están requisitoriados No sé qué Pero aquí Normalmente El turismo Que ha venido Que hace razón Dicen que Esto es seguridad Esto es Qué vergüenza A un chiquito Pequeño Le han puesto seguridad ¿Qué es eso? ¿Qué es falta de respeto Hacia la localidad? No puede ser Sinceramente Acá nos sentimos Indignados Nosotros Señor No puede estar sucediendo eso Y ahora Toda Es un depotismo Porque la familia Gobierna El hermano Que es policía Viene a la ley Este si va Este no ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Quién no tiene raya Para poner la ley Como debe ser? No Aquí no es señor Estamos indignados Y aquí como entró Vamos a sacarlo El pueblo se va a levantar Y mañana Vamos a hacer Señor Muy bien Muy bien Señora Muchas gracias Por la participación Bueno Perfecto Muy bien Señora Muchas gracias Por comunicarse Señores Mañana Cerro Azul arde Y esto no se preocupen Porque lo voy a repartir Acá Cerro Azuleño Que conozco Llegando a la casa En el Facebook Lo voy a repartir Lo voy a colgar Por todos sitios Para que Cerro Azul Se levante mañana Voy a llamar a mis amigos De Cerro Azul A pedirles por favor Cuando hemos luchado Por el tema del embarcadero Ahora toca la otra lucha La lucha por la decencia De Cerro Azul No se pueden conjugar No se pueden conjugar Los derechos fácilmente Cualquiera No se la va a llevar fácil No van a ir los hermanos A querer gobernar Y ahora si espero Al cobarde El hermano policía Ahora si lo espero Que dice que me quería denunciar Estamos en este momento Con el secretario Con Peña José Peña ¿Qué te ha parecido esto? Bueno Mira Mira Jorge Sinceramente Esto causa indignación Realmente Mi solidaridad Con todos los hermanos Trabajadores De Cerro Azul También Reconozco la reacción Por parte de las Esposas De estos hermanos Trabajadores Yo creo que Todavía está tiempo Para reflexionar El señor alcalde Sus funcionarios Y más que todo Deben ser respetuosos De un dictamen judicial Donde realmente Le dan la razón A los hermanos Trabajadores Yo creo que Ante una juramentación Ante jurada Ante Dios todo También que ese día Que va a cumplir Y respetar Con los derechos Que le corresponden A los trabajadores Municipales De esta manera Yo creo que Estamos llegando A un diálogo Saludable Y no permitir Que todo un pueblo Se levante Por culpa de un abuso Que quiere arremeter Contra los hermanos Trabajadores Dice ya Mi solidaridad Jorge Tú tienes Mi número telefónico Estoy para Cualquier inconveniente Más bien Entrar a tallar En una y otra Para apoyar Moralmente A los compañeros Trabajadores En forma desinteresada Jorge Ok Peñita Yo le voy a dar Ahora tu número telefónico Para que se comunique Contigo Muchas gracias Por la solidaridad También Tenemos otra llamada En el otro número Gracias Peña A ver Siguen las llamadas Ya está en el tabú Ya está en el tabú Perfecto Adelante Muy buenas tardes Señor Le habla una moradora De Cerro Azul Sí, la escucho Le saltamos al aire Qué lástima Qué lástima Que este nuevo alcalde Puedo decir este Porque lamentablemente Está comenzando mal Es un joven De mi edad Porque yo Tengo 40 años Al igual que Las personas El serenazgo Que ha salido Prácticamente todos Incluido No está bien temido Está ahí Que son Personas que han trabajado Han sufrido Y han visado A los anteriores alcaldes No buenos y malos Pero lamentablemente El nuevo gestor De Cerro Azul Está comenzando mal O sea prácticamente Los ha usado Ahora para fiestas De Cerro Azul Ha explotado De gente De visitantes Se han peleado Se han visto Como dice Con gente De buena y mala Calaña Que han ido A visitar Los anexos Sin embargo Ahora Solamente Simplemente Que se los detengan Que ya no Que ya no Deciden Que el tiene A su gente ¿Cómo es posible? ¿Dónde estamos? Él manifestaba En todos los anexos Que él visitaba Cuando estaba Haciendo su campaña Y decía Yo estoy en Cerro Azul Y yo estoy en Soy un morador Soy un bueno Soy así ¿Y dónde está Su nobleza? Ha quitado el pago De la boca De varios hijos De Cerro Azul De los 18 O 20 De la boca Que han salido ¿Cómo es posible? O el posible Ya no tiene corazón O de repente No es padre de familia No es padre de familia Es un asiente ¿Ah? Yo hablo Porque toda la gente De Cerro Azul Se va a parar Mañana Cuando él esté Complementando ¿Por qué no puede ser Ni siquiera La facilidad de palabra Como lo tiene El nuevo alcalde? Entonces pues ¿De qué vamos? Ahora estamos hablando ¿Cómo va a ser Cerro Azul? Hoy Y hasta cuatro años Va a estar Una tierra de nadie Lamentablemente Y yo salgo Por todos Los trenajos Ojalá Que usted pueda Tomar cartas En este asiento Porque no podemos Estar de esa manera De esa manera Esa injusticia Que está ocurriendo Acá en Cerro Azul Así es Muchas gracias Señor Por la participación Bueno señores Eh Si ya no hay nada más Que decir acá En el tema de Cerro Azul Ya esto es Eh Vamos a parar Las llamadas Hay mensajes también Eh Si pues La gente apoya La gente apoya El sindicato Y apoya A los trabajadores Cerro Azul Y yo quiero decirles Acá dejamos el tema Que mañana estarán Nuestras cámaras Mañana van a estar Las cámaras Y vamos a filmar todo Cerro Azul Es un distrito Que queremos mucho Pero San Luis también Y en San Luis Han habido problemas Y lamentablemente No los ha informado El alcalde nuevo Cristian Pérez No los ha informado Su gente de relaciones públicas Pero sin límite Se lo informa Delito informático Ha desaparecido Información de la municipalidad De San Luis No nos cree Véanlo ustedes mismos Gracias a todos 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 De la comunidad Vasilisa Mato. ¿Quién refiere? Que el señor Oscar Guari es el que está manipulando la... ¿El señor? Sí, el señor Oscar Guari, que es una de las tres personas que... ¿En la que mencionamos? Y el señor Oscar Guari es una de los... Es la persona. No, es la persona. Es la persona. Que ha manipulado la computadora. Sin estar autorizado para ello. ¿Y quién sería el presunto autor? No estar autorizado, ¿verdad? Sí, estar autorizado. ¿Y quién sería el presunto autor? ¿Qué te entiendan? Del formateado de toda la base. También se indica... ¿Las dos? Claro, las dos. O sea, la actitud no se indica... Vasilisa Mato. Y Cintia Garrea. Y Cintia Garrea también fue este... ¿Quién son las que...? Que han estado... Que se indica ahí como las tres personas que han estado. De aquelín y vaciliza, ¿no? Sí. O sea, ¿las dos están referidas a mí? ¿Están referidas a los jaguari? ¿No? 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 Un delito informático a esta hora en la noche? ¿Ya que se un borrón de información de ciertas computadoras de algunas unidades? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en nuestra condición de integrante de la Comisión de Transferencia por la gestión de entrante, estamos en pleno proceso de transferencia, ya por firmar el acta final de transferencia y nos hemos dado con la insólita noticia de que el área de rentas, la computadora que está precisamente en ese extremo de esta parte de las oficinas de la municipalidad, en el primer piso, se ha borrado toda la información de la base de datos de los contribuyentes del Distrito de San Luis y se ha formateado la máquina por una persona sindicada de nombre Oscar Huari, sin tener ninguna autorización para ello, de manera surepticia, lo que constituiría un presunto delito informático. Ya hemos solicitado la presencia de la Policía Nacional del Perú, se ha personado un efectivo, ha hecho la constatación protectiva y vamos también a hacer el acta de realización de esta diligencia para incluirla en el acta de transferencia. Es verdaderamente increíble que esté pasando este tipo de cosas. Sobre todo, doctor, que la unidad de renta es el área donde, de alguna manera, los contribuyentes pagan, donde se ve el presupuesto, donde se ve personas que están viviendo, quiénes a deudas, quiénes están al día. O sea, es un área de movimiento económico, más que todo. Es una de las áreas más sensibles que tiene toda municipalidad, donde están los nombres completos de los contribuyentes, código de predio, código de contribuyente, los pagos que han realizado los contribuyentes. Es increíble. No nos explicamos por qué, cómo puede haber personas, o no sé si actúan de modo propio o con algún autor intelectual que haya procedido a hacer esta situación. De todas maneras, vamos a... ¿Los gerentes han dado facilidades, doctor, hasta el momento para poder tener una transferencia conforme debe ser? Bueno, lamentablemente hay una serie de situaciones y ya informaremos en los próximos días de todo este proceso de transferencia y pedimos a los contribuyentes que estemos alertas, que puedan estar alertas para que la Municipalidad Distrital de San Luis no pase nuevamente por esta situación. De todas maneras, vamos a seguir con el trámite policial y creo yo que ya estamos en una situación de ilícito penal y a los responsables se les hará la investigación respectiva y si fueran así considerados, se les hará también la sanción a Pérez Roporto. Listo. Gracias. La cosa está de grave a peor en breves instantes, van a llamar también de Bellavista, les he dicho que me dejen un instante para poder tener un respiro de llamadas, el celular se ha saturado con mensajes y llamadas, voy a reiniciarlo, pero ¿ustedes habían escuchado esto? Somos el único medio que brindamos esta información. Se borró toda la data de rentas, extrañamente el 31 de diciembre en la noche. O sea, no se sabe en San Luis de quién son los predios, cuánto deben los predios. San Luis va a reventar y va a quemar con esto. Porque recuerden ustedes que en San Luis han estado dando constancia de posición no muy correctas, se han apropiado de predios y ahora esto creo que va a ser un nuevo dolor de cabeza, un nuevo dolor de cabeza que va a tener Cristian Pérez al entrar, pero lamentablemente él tampoco pone nada de su parte, pues no, no pone nada de su parte. Cristian Pérez pretende hacer una gestión y ayer ya lo vimos. En mi cerebro no entra, ¿para qué tuvo que alquilar un escenario? Si la plaza nueva que tienen, tiene un escenario, tiene un escenario, tiene un anfiteatro para 500 personas. Ahí ha debido ser el evento. Ah, que no hay luz. ¿Y cómo ha tenido luz en la calle? Se lleva la luz. Se le da comodidad a la población, se realza. Pero no sé, según me han dicho, habría que preguntarse si tu señora tiene negocio de alquiler de toldos. Y según lo que me dicen, se ha buscado una muy buena socia de acá de San Vicente, la cual ha manejado a todos los artistas y el jurado de ayer, y entonces, gracias a Alex Quispe Dueñas, jefe de imagen de San Luis, le han abierto la puerta al gran negocio del alquiler de toldos. Yo, vuelvo a repetir, hay una plaza de armas que tiene un auditorio para 500 personas. Hay una circunferencia así, grandaza, que es por donde pueden salir las candidatas como pasarela. O sea, acá la cosa era gastar en toldos. Cristian, no quiero pensar que tu esposa tenga que ver con este tema. Se alquila toldos y tiene amistades que alquilan toldos y de un momento a otro aparecen toldos cuando no se necesitan toldos, no somos tontos, ni toldos tampoco. Así es que, señores, se está desarmando la provincia. Alcaldes que no tienen ni un día. Ahora, me dicen, hay que darle 100 días. Si en un día cometen estupideces como la que está haciendo el de Cerro Azul, Dios mío, ¿qué va a pasar en una semana, en un mes, en un año? Dios mío, no, la cosa hay que ponerla clara. A las 4 de la tarde va a tomar juramento el alcalde de Cerro Azul y a las 4 de la tarde estaremos con las cámaras ahí, a las 4 de la tarde estará la población de Cerro Azul y veremos qué es lo que pasa. Veremos qué es lo que sucede. Bueno, minutos finales del programa. Antes de irnos, yo quiero pasar algo porque yo soy papá viejo, papá chocho. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ayer mi hija se pone y me dice papi, 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 papi gordo, ¿no? Papi, ¿no seré yo? Voy a cantar. Y bueno, pues, está haciendo sus opininos y me encanta. Lo voy a compartir con ustedes para después despedirnos del programa. Ustedes dan a la que va a cantar la canción Ven, acércate. A ver. Ven, acércate. Ven, me abrazaré. Vuelve a sonreír. A recordar el país, acércate angustias. Déjame pasar. Déjame pasar. Déjame pasar. Tú matarme más. Dime dónde has ido. Tú me esperas en silencio, amigo. Quiero estar contigo. Adiós. Regánarte mi careño. Le das un beso en tus ojos. Disfrutando con los fríos hasta siempre. Ven, adiós mi corazón Ven, te quiero hablar Voy a caminar Vamos a jugar Y me voy a caminar En mi consecuencia Y me voy a caminar Y me voy a caminar Y me voy a caminar Dime dónde has ido Tú me esperas en silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi jardín, darte un beso en tus ojos, disfrutarlo como un día hasta siempre, adiós mi corazón. Voy a mirar, mirar, tiempo que pase, me voy a buscar a ti, y veo que no saben por qué te escuchas sin mí, siempre no saben lo que contar. Dime dónde has sido, tú me esperas en silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi jardín, darte un beso en tus ojos, disfrutarlo como un día hasta siempre, adiós mi corazón. No hay nada que olvidar, el tiempo que he pasado ya. No hay nada que olvidar, el tiempo que he pasado ya. A ver Dana, ¿me la pasan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló Dana? Hola papi. ¿Cómo estás mi amor? Se te escuchó muy bien. Muy bien. Sí. ¿Tú le querías agradecer a la gente por escucharte? Sí. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Gracias a todos. Gracias a todos. Muy bien, muy bien, mi amor. Ya que tú un ratito voy a la casa. Gracias a ti más bien por alegrarnos la tarde, ¿ya? Chao papi. Un beso, chao mi amor. Chao mi amor. Bueno, ahí te mando saludos el negro también, ya están en full sintonía ahí en la casa. Y señor, está llamando y voy a devolver la llamada yo. Bueno, acá hay un tema que también corresponde a el distrito de Cerro Azul. Y hemos tenido una llamada, voy a devolverla. Es un joven de... Sí joven, a ver, usted es el de Bellavista. Sí, de Bellavista. Estoy acá un ciudadano. Vengo acompañando al señor Abel Miranda desde que comenzó su campaña. Ya. Y con la finalidad que me había dado un trabajo. He juntado bastante gente acá en Bellavista para apoyarlo siempre. Lo fui a buscar y para darme un trabajo me encontré con el señor, este... Un señor, ¿cómo se llama? Este señor Cabeza, otro apellido Cama. Ya. Para buscar seguridad, me dije, vengo de parte del señor Abel Miranda que me había prometido trabajo. Me dijo, no, todo este cupo ya está llenado. Digo, señor, yo vengo con una intención que hace, hace... Vengo con un señor desde su primera campaña y él no conozca un compañero ni siquiera nada. No está yo en nada. Yo no los conozco y se ven muy bien de persona. Pero más o menos tengo una persona detallada. Pero no debe de ser así. No debe de tratar al pueblo de Cerro Azul. O sea, tú te sientes utilizado y discriminado. Sí, me han discriminado hasta que me han hecho sentir mal. A pesar de que tengo mucho estudio, creo que es una persona ignorante porque no tiene el estudio completo. No tiene nada. No sabe de ley y de seguridad ciudadana. Y toda su familia y todos los salas están metidos. ¿Cómo puede ser posible meter a todas las familias? Sin embargo, acá en el pueblo de Villavita hay muchachos, hay jóvenes que pueden, este... Darle un trabajito ahí como... Tenemos presencia nosotros. Tenemos estudios. Tenemos todo. No, yo me siento indignado. Con el señor a ver en la mañana. Ojalá, quien entero que va a hacer su complementación con todos sus regidores. Ahí se van a dar cuenta. Ahí va a haber un problema. Yo no quiero evitarme de problemas, pero con ese señor no puede ser y no puede ser que a la ciudad ciudadana del pueblo de Cerro Azul pongan... Ya está cansado. El pueblo nace presa. Sin barreras, sin límites. El pueblo se levanta. Sin barreras, sin límites. El pueblo ya no calla. Sin barreras, sin límites. El pueblo ahora avanza. Sin barreras, sin límites. En quien lucha todo el pueblo unido, somos una voz en contra de las injusticias, el maltrato y el dolor. Caña y unir de una provincia, un solo pueblo, un corazón aniquilando la mentira. Viva la libre expresión. Basta ya de esas promesas que jamás serán cumplidas. El abuso, la injusticia, sin solución, sin salida. Ya basta de mortalza, nadie nos podrá callar. Sin límites la vía y nadie nos podrá parar. El pueblo las expresa. Sin barreras, sin límites. El pueblo se levanta. Sin barreras, sin límites. El pueblo ya no calla. Sin barreras, sin límites. El pueblo ahora avanza. Sin barreras, sin límites. Cuando expresarse es tan necesario como respirar, no se puede hablar con límites. La verdad llega a todos los que la buscan. Vía sin límites.